Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. En Guanajuato Capital, el Sistema Municipal de Desarrollo Integral Familiar, mejor conocido como DIF, quitó a 25 niños de sus hogares por haber sufrido abusos o maltrato de sus padres. La cifra no se ha incrementado porque con la contingencia, los centros de asistencia social a donde son enviados cerraron sus puertas y ya no recibieron más gente. Los menores de edad se encuentran bajo resguardo del sistema DIF municipal y además de ellos, 5 adultos mayores también están en esta condición. Así lo reveló la directora Patricia Sánchez Stevenson. De manera virtual, esta mañana el Gobierno Municipal de León conmemoró el aniversario de la Dirección de Protección Civil, la cual surgió hace 35 años y, de acuerdo al presidente municipal Héctor López Santillana, ha ido un incremento en capacitación personal y equipo de trabajo. Durante el acto protocolario, el primer edil recordó eventos que han sacudido al país, mismos como sismos, inundaciones y siniestros, donde la participación y preparación del personal de protección civil ha sido de suma importancia. En el municipio de Guanajuato, el abandono o el maltrato animal podrá ser castigado con una multa que podría llegar hasta los más de 17 mil pesos. Esto luego de que la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos aprobó la creación del Reglamento de Protección Animal. En cuanto a las sanciones económicas, se estableció de 5 a 50 UMAS los casos de violación no tan graves, de 20 a 100 las violaciones intermedias y de 50 a 200 UMAS las agresiones que lleven a un animal a la muerte en condiciones no aceptables. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!